Tras los hechos violentos que se registraron la madrugada de este martes en Apatzingán, Michoacán, con un saldo de 10 personas muertas, fueron suspendidas las corridas de autobuses hacia esa zona durante más de 7 horas. Nosotros a partir de esa hora reiniciamos y hasta este momento estamos trabajando con normalidad. Las corridas fueron reanudadas a las 7.30 de la mañana, pero los encargados de las líneas de autobuses de la Central Camionera de Morelia dijeron estar alerta ante otros posibles enfrentamientos. Estamos monitoreando constantemente con la oficina que tenemos allá en la terminal en Apatzingán y en Uruapan, pues estar en contacto constantemente con autoridades y con nuestros operadores. La ciudadanía expresó que lo ocurrido en Tierra Caliente son acontecimientos delicados que tiene a la población preocupada. Yo creo que son hechos lamentables porque realmente al llegar el ejército mexicano a cintenvestiramente, yo pienso que hubo lamentablemente que morir gente inocente, que no tenía a lo mejor. Ahora sí que vale decirlo, nivel en el entierro, la verdad. Cabe destacar que tras el enfrentamiento entre grupos civiles y el ejército mexicano, detuvieron a 44 personas para ser puestas a disposición del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Para CuaZar TV, Héctor Moreno.